D.J. All Bad Our Beats Productions 1, 2, 1, 2, 3 Yo quiero ir al final En parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Y estas ganas me dan por ir a buscarte Tú es tan rico si tú estás Si estás aquí No quiero ir al final Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey You cut me off when I keep bleeding I keep, keep bleeding I keep, keep bleeding I keep bleeding I keep, keep bleeding I keep, keep bleeding But I don't care what they say I'm in love with you They try to pull me away But they don't know the truth My heart's crippled by the vein That I keep on closing No quiero ir al final No quiero ir al final Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey You cut me off when I keep bleeding No quiero ir a su mano No quiero ir a su mano No quiero ir a su mano